¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo se encuentran en el otro lado del internet? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Simstars con nuestra fauna familia. Así es, y hoy me encuentro aquí con Lightning Spirit, espíritu de relámpago, el nombre que ustedes eligieron para nuestro queridísimo unicornio. Mediante sus opiniones, pues seleccioné el nombre. Y está practicando galopar, así que... Bah, vaya. No, 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 no. Es fantástico este unicornio, lo amo. Ya me dijeron en los comentarios que puede bendecir las plantas y cosas así, así que lanzar la maldición de flora. Ah, en serio. Comer zanahoria y lanzar maldición de flora. No, 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 no. Así está bien. No, 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 gracias. Mejor come, no, come. Así, tranquilito. Ya mejoró tu ejercicio, lo bueno. Así que no, no importa. También acabo de levantar a Eder. Como ustedes saben, los Sims tardan una eternidad en hacer sus necesidades, así que levanté a Eder lo suficientemente temprano para que le dé tiempo de desayunar, que ya va a llenar su barrita de hambre, y también le dé tiempo de bañarse para que se vaya a la escuela, así bien desayunado, bien todo. Sus papás, por su parte, están durmiendo. Samuel y Alice vemos que los dos están casi mal. Bueno, más Samuel, que tiene ganas de ir al baño. La higiene la tiene completamente mal, porque resulta que ayer en la noche se puso a hacer ejercicio durante un rato, y después dije, no, ¿sabes qué? Duérmete, duérmete, vete a dormir. Y pues se le quedó la higiene así de baja, así que su esposa está durmiendo con toda una pestosina ahí. ¿Quién eres tú, Piper? Piper, ¿qué estás haciendo? Oh, oh, Trubull, Trubull, ¿qué onda contigo? Veo que estás completamente triste y bajo de hambre y ejercicio. Ok, comer eno. Comeno, pues, comer eno. Pero de aquí, del box, porque aquí, a ver, comer eno. Así es, comer eno, todo lo demás está muy bien. La interacción social, bueno, es más o menos bien. Ok, Eder, ya que te levantaste y te vas a la escuela como en una hora, quiero que abastezcas de comida a Esmeralda, porque ella tiene mucha hambre. Así es. Oh, mira, nada más. Rabito, ¿cómo fue a despertar a nuestros Sims? Ay, cosita, amo a Rabito, es el que siempre nos va a despertar. Antes era Little Stone, que por cierto, lo vamos a ir a visitar hoy en el cementerio. Y ahora es el gatito el que nos anda despertando, así que, pues, por obvias razones vamos a extrañarlos a todos, ya que nuestro gatito también es un anciano, pero a él le quedan muchos días de vida. Muchísimos días de vida, así es, así que no hay que preocuparnos por eso. También alargué la vida de Piper Cohen, como ustedes pueden ver aquí. Ya es una anciana, dice, edad 111 días, se lo puse a 125, creo, para que nos dure de aquí hasta lo que termine la serie. Y entonces, este, pues, no haya ningún problema. A ver, este unicornio, dicen que tú puedes bendecir Sims, ¿verdad? Mezquinidad, perder zanahoria, estacaricia en seguir, amigable, lanzar bendición de fauna. Oh, fantástico, a ver. Eder, ven acá. Duerme hasta las 7, no, niño, no. Ven acá, ir aquí, y quiero que vayas corriendo, así. Vamos a alertar el tiempo. Oh, fantástico. Y se fue del otro lado. El camión escolar vendrá en una hora más o menos, ok. A ver, unicornio, amigable, lanzar la bendición de fauna. A ver, si es cierto que podemos lanzar bendiciones, y ya lo vi, es fantástico. Así que, a ver, el camión de Eder llegará en una hora más o menos. A ver. En lo que se apuran y todo. Oh, ya está. Le lanzó la bendición de la fauna. Y nuestro sim dice, bendición del unicornio. Alá, qué sensación más maravillosa. Eder debería ser capaz de mucho más con una bendición así. No hay más que mirarlo, así es. Y justo después de eso, pues, la ingenie se pone a orinar. Como ustedes pueden ver ahí, hasta nos censuran porque el caballo orine. No entiendo por qué. No deberían, pero bueno. Si no nos censuran a los perritos, pues, tampoco nos deberían de censurar a los unicornios. Pero, en fin. A ver, Eder, ya va a llegar tu camión de la escuela. Bueno, tu camión escolar. Te vas a jugar un rato. Ya hiciste tu tarea, que es lo bueno, ¿verdad? Y ya fuimos a recoger al juguete de Eder. Que me dijeron que se quedó en el parque. Yo ni en cuenta, chicos. Muchas gracias a los que me dijeron. Los que se dieron cuenta. Pues, ya lo fuimos a recoger. Aquí está el juguete de Eder. El Little Stone. Lo vamos a sacar aquí para que cuando lleguemos nos esté esperando. Aquí se queda el juguetito este de aquí. Hay que se queda. Creo que va a vivir o no. Mientras no esté Eder, no va a revivir. Así que, bueno, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, chicos? A ver. Ya que Ali se puso bien contenta y feliz y todo. Lo que vamos a hacer es ir a casa de Booker Singleton a visitarlo. Obviamente. Parece que sí hay alguien en casa. Visita el hogar. Milentún Singleton. Ok. Espero que no se haya muerto Booker o algo así. Porque luego en el juego los Sims se mueren y no saben uno por qué, ni cuándo, ni cómo. Se me olvidó checar que si también era rico el Booker Singleton. ¿Es este? ¿Booker Singleton? Sí, ya se va. No. ¿Cómo crees que ya te vas? A ver. Oh, oh, oh. Me equivoqué en los botones de tiempo. ¿A dónde va? No puede. ¿Qué? No puede ser. ¿Es en serio, chicos? Ya nada más. ¿Quieres una captura de pantalla? A ver. De Booker Singleton en su escoba. A ver. Es imposible que ahora vamos a tener un novio brujo. A ver. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Ok. ¿Es en serio, chicos? ¿Cómo creen? A ver. Ya lo perdí. Bueno, ahí va. Ahí va volando en su escoba. El pobre Booker Singleton. Esto es de la expansión de Criaturas Sobrenaturales. Y bueno. Dice. A ver. Eder ya entregó su trabajo. Bueno, su tarea. Y dice. Tu trabajo describía a la perfección la industria de los supermercados. Era tan informativo que el supermercado va a reemplazar su autobiografía por la que tú escribiste. Tu desempeño escolar ha mejorado. Oh, fantástico. Nuestro niño es un niño prodigio. A ver. Booker Singleton, ¿a dónde se fue? Ya lo perdí. Carajo. Bueno. No importa. Supongo que Alice ya está llegando. Sí. Ya llegó a la casa. Pero creo que ya no va a encontrar a nadie. Ahí está. Vean. Ahora mismo no hay nadie en casa. Así que. ¿Para qué nos molestamos? Ahí viene una persona. A ver. A lo mejor es de la casa. Ah, sí. Ok. A ver. Vamos a ver. Visita el hogar este Singleton. No sé qué. Sí, 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 sí. Deja de navegar en la red. Toca la puerta. Ok. Y parece que ahora sí hay alguien porque se acaba de meter una mujer. Pero parece que eres invitada de entrar un hombre. ¿Nos va a atender alguien un hombre? Yo vi que nada más había una mujer. Ah, no puede ser. Me está empezando a doler la muela. Carajo, chicos. Carajo conmigo. A ver. A ver. Ah, pues sí, hombre. Yo pensé que era una mujer. Lo siento. Vamos. Alice supo que Rodney tiene mucho dinero. Supongo que tú eres Rodney Singleton, ¿verdad? Ah, entonces quiere decir que Booker también es millonario. Ajá. Ok, vamos a ver. Amigable. Conoce. Amigable. Conoce. Amigable. Charla. Amigable. Disculparse. Disculparnos por lo que hayamos hecho. Y ahora sí después vamos a charlar. Ok. Rodney piensa que Alice está siendo aburrida. ¿Cómo crees, no? A ver. Rodney Singleton, conocido, bla, bla, bla. Varios rico en pollón. Ah, ahí está. Él es Rodney Singleton, hermano de Booker. Y como nosotros nos fijamos primero en Booker, aunque bien podremos meternos con el hermano este. No sé. Suena tentador, ¿verdad, chicos? Bueno, vámonos a la casa. Samuel no tiene ni idea de qué es lo que está sucediendo del otro lado de la ciudad. Así que... ¿Para qué hacerle... Decirle cosas o darle ideas, ¿no? Entonces, que no haya ningún problema. Ya le estamos dando el sentido a la serie. Vean nada más. Nuestro carísimo unicornio. Amo cuando corre. Y ahí está Trouble con su pelota equina. Pelota equina. En serio, una pelota súper gigante como la de los perros. Pero más grande que esta es la de los perros. Como pueden ver. Ok. Oh, amo a este unicornio, chicos. No puedo dejar de verlo. Es fantástico. A ver, Eder. Dice, esfuerzo normal. Conoce amistades nuevas. Habla con amistades. Yo creo que hables con amistades. No está bien. Esfuerzo normal. O sea, una media entre lo que haces bien y lo que no haces mal. Quizás. No me dan caso con eso. Ok. Este. Te parece que vas a tener que esperarnos hasta la noche para que Booker Singleton pues venga a su casa. Pero mientras vamos a explorarlo ya que estamos ahí dentro. A ver. Se están llevando muy bien. Luego dice hacer saludos a Sorfero. Oh, fantástico. Hace saludos a Sorfero. Pero vamos a explorar su casita. A ver. Esto todo se ve muy oscuro aquí. ¿Por qué? ¿Por qué que ustedes no tienen luz aquí en su casa? Ok. A ver. Apagar todas las luces. Perfecto. Prender todas las luces. Así que las de la cocina también se deberían de encender. Oh. Qué bonita cocina. Vean nada más chicos. Nada del otro mundo. Pero así tampoco es que digas. Oh. Es algo nuevo y algo viejo. Algo feo. No. Miren. Este es el baño de visitas. El baño. Perfecto. Miren nada más. El baño está justo a la entrada. Si tienes diarrea y ya no te aguantas. Nada más te metes corriendo aquí al baño. Dices. Sí, sí, sí. Tengo que pasar al baño. Y ya en la entradita de la casa está el baño. Muy bien ubicado por cierto. Después sigue el comedor. Aquí yo no le pondría una puerta. Bueno, sí. Sí, pero con una ventanita. Sigue el comedor. Muy bonito por cierto. Oh. Y esta lámpara en el centro le da mucha vista. Aquí están los gabinetes. Un equipo de sonido. Lo que sería una mini sala. Bueno, esta es una sala de entretenimiento. Aquí una sala de estudio. Vamos a ver arriba. ¿Qué más hay arriba? Arriba tenemos el segundo nivel. Que como pueden ver se ve parte de lo que hay abajo. Y tenemos otra sala de estar. Una mesa de juegos. Tenemos. Ah, y el estudio de no sé quién de los dos. Espero que sea de Booker Singleton. Que tiene una computadora de escritorio y una laptop. Oh vaya. Qué bonito cuarto. Ya lo habíamos visto, ¿verdad chicos? Se parece al mío. Pero más grande y más bonito obviamente. Y este es el otro cuarto del otro chico. Que no sé de quién sea. Pero también está muy bonito. Tiene una máquina de hacer ejercicios. Un espejo. Que ahí está. Espejo que se levante con la mañana y se va a sus greñas ahí. Están los baños de los dos hermanos. Aquí este es el de él. Y este baño de acá es el del otro. Ok, fantástico. A ver, ¿hay más pisos? No. Ok. Eso es solo decoración. En el cuarto de hasta arriba no hay nada. Digo, si quieres tener a alguien prisionero, tráelo aquí. Y que se muera de hambre. Nada más tienes que conectar los pisos. Ok. Tenemos una casa muy bonita. Del otro lado tenemos el establo. Oh my god. El establo del caballito con el box, obviamente. Ah, mira. Aquí está descubierto. Fantástico. Creo que debería de hacer eso con mi propio caballito. Para que tenga vista hacia afuera. Y no se sienta tan mal. Y ok. Eso es nada más. La piscina. La piscina toda deforme. Yo siempre quise hacer una piscina parecida. Y nunca, nunca me quedó. Pero bueno. No importa. Ok. Vámonos de regreso con Alice Cohen. Y que empiece a seguir conociendo a su hermano. Y dice. Parece que a Samuel le ha caído muy bien Piper. Lo ha elegido como mejor amistad para siempre. ¿Es en serio? ¿Es en serio que lo ha elegido como mejor amistad para siempre? Fíjense que en la noche de entre el episodio pasado y este. A ver. Mejor amistad para siempre. Salieron tres, cuatro mascotas. Tres, tres mascotas que se volvieron mejores amistad para siempre. Creo que fue Rabito. Y Luna. Y otra mascota que no me acuerdo quién era. Hmm. Creo que Piper igual. Pero bueno. No importa. El juego dijo que habían sido tres mascotas que se volvieron mejor amistad para siempre. Por eso es que ahorita no sonó la música. Porque ya había sonado hace rato. Como en la madrugada de tiempo. Si me estaba durmiendo yo así de. ¿Qué? ¿Cómo es posible que hagan eso? Entonces. Bueno. Pues no pasa nada. Ahora. Samuel está haciendo las cosas en la casa. Que normalmente hace que son cuidar a su mascota. Vamos a hacer obviamente la carrera del juego. Y como Eder ya va a salir de la escuela. Pues nos vamos a ir todos al cementerio. Visita el cementerio. No, tío. Gracias por estar en tu casa. Yo quería ver a tu hermano. Pero bueno. Y después cuando salgas de la escuela. Ay. Todavía falta. Carajo. Bueno. No importa en lo que se transporta a su familia. En lo que van todos. A ver. Vamos a ir con los caballos. También nos vamos a enviar todos aquí. También vamos a enviar todos aquí. Piper. También vas a enviarla aquí. Y Luna Coen. También vas a enviarla aquí. Y el gatito. El problema es que va a ser que si yo envío a todos uno por uno. Van a ir a diferentes velocidades. Y otros ni siquiera van a llegar. Así que mejor no voy a enviar a las mascotas. Que no sé dónde están. A ver. Tú vuelve a casa. Tú vuelve a casa también. Ah bueno. Ya están en casa. Esta mascota quién es. Luna Coen. Luna. Tú eres la última de la lista. Vuelve a casa. Por favor. Los únicos que sí tienen la capacidad de correr. Oh my goodness. Vean nada más. Estos dos caballitos. Pobres caballitos. Flika y Trubul van aquí. Y el unicornio ya llegó. En casi un segundo. Se les digo va volando. Este unicornio. Ahora ya llegó ahí. No, 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 no. Amo este caballo. Ok. Ya está ahí con Samuel. Y vamos a ver. Amigable. Lanzar bendición de fauna. Así es. Vamos a lanzarle la bendición de la fauna. A también a queridísimo. A nuestro queridísimo Samuel. Padre de Eder Coen. Un hijo más o menos rebelde. Pero buena onda. Aparte el chavo. Oh, vean nada más. Genial. Ya tiene la bendición del unicornio. ¿Y qué dice? Magia escasa. Lainy se está quedando sin energía mágica. Dejar de lanzar hechizos momentáneamente debería ayudarlo a recuperarse un poco. Ay. Bueno. Nada más hemos lanzado dos hechizos y no han sido tan seguidos. Eder. Por favor ya sal de la escuela. Carajo. Me estoy desesperando contigo. Ok. Espero que nuestros simps hayan comido bien. ¿Por qué? Sí. Todos nuestros simps están bien. Ok. Fantástico. Este. Allí están nuestros caballos. Vamos a enviarlos mientras acá. Adelante el tiempo un poco para que venga más rápido. Vamos a ver. Ver aquí. Ir aquí. Y también ir aquí. Ay. Me parece que los caballos no pueden cruzar esta puerta. No. ¿Por qué? Espero que sí puedan. Por favor. Que sí puedan cruzar esta puerta. Por favor. Que pasen por ahí abajo. Porque está al nivel de su cabeza. Nada más ahí viene Flika. Y vamos a ver si se puede pasar. Nos va a decir que no. Ahí está. No puede pasar la puerta. Nuestro caballito. Esta puerta es solo para humanos. Ni modo chicos. No van a poder meterse aquí nuestros caballitos. A ver. ¿Qué dice Samuel Cohen? Mirar. Ok. No. A ver. Quiero que guardes luto. Quiero que guardes luto. A ver tú. Guarda luto. Nadine Aparrot viene a casa después de la escuela con Eder Cohen. Ay. Miren nada más. Para quienes no conocieron a Little Stone. Esta es su foto. En el pensamiento de Samuel lo podemos ver. Esta es su foto. Ay. Bonito perrito. Ustedes. Ustedes que estuvieron al principio. O sea. Los que estuvieron al principio de la serie. Ustedes vieron cómo lo adoptamos. Cómo llegó a nuestra casa. Y. Oh. Fue fantástico. Pero bueno. Todo tenía que llegar a su fin. El. Nuestro queridísimo perrito. Pues se murió. Y aquí estamos llorando su pérdida otra vez. Y ahí viene Alice también para llorar su pérdida. Y tengo un verso chicos. A ver. Déjenme ver aquí con mis notas. Un verso que me escribió un suscriptor. Muy padre. Me gustó. Me gustó el verso. Vean nada más. Y dice así. Ya que estamos aquí. A ver. Con esto. Lee el epitafio. El epitafio. Ya saben que es el mensaje. Que con el que se le recuerda a esa persona. En la lápida. Oh rayos. A ver. Otra vez. Lee el epitafio. Aquí ya se le dio. Le está un amigo. Por siempre es lo que escribimos. El día que trajemos sus restos aquí. Y lo que me escribió este suscriptor. Fue un poema. Un verso muy cortito. Bonito. Que dice. Puede que te haya sido. Pero el eco de tus ladridos. Aún resuena en nuestros oídos. Fue Maya Ragnoli. Quien escribió este verso. Un saludo para ti. Fue fantástico. En serio me encantó. La ocasión lo amerita. Entonces tal y como te lo prometí. Aquí estamos. Mencionando el verso. Y a ver. También tengo saludos que entregar chicos. Como cada episodio. Ustedes saben que. Hay una política en el canal. Que no me permite saludar. A todos aquellos que me lo piden. Pero pues yo hago mi mejor intento. Y los saludos del episodio. Del día de hoy. Son para. Julia Tonati. Belena María. Y Yaritza Sepúlveda. Así es. Un saludo para todos ustedes. Que están viendo el video. Para que. Que están aquí atentos a la serie. Que les gusta. Que le dan like. Que la comentan. Y. Oh fantástico chicos. Eh. Los quiero mucho por eso. Ustedes no me quieren mucho también por eso. Pero no. Pero yo los quiero más. Por eso estoy haciendo esta serie. Para ustedes. Que ustedes. De hecho. La serie la hacen ustedes. Y eso se los he estado repitiendo bastante. La serie la hacen ustedes. A ver. Eder. Por favor. ¿Ya estás aquí? Guarda luto. Por favor. ¿Dónde estás Eder? Ah. Y ahí viene. Ok. Vas a conocer. A quién es tu inspiración. Bueno. ¿Quién es la inspiración de tu muñequito? Que se quedó en la casa. Otra vez. Carajo. Oh no. Tienes sueño. Y está llorando. Vean nada más. Pobre. Pobre chamaquito. Ya conoció a Little Stone. Así de simple. Lees esto. Y. Nada más. Vamos a ver. Lightning Spirit tiene hambre y energía. Híjole. La energía esta tiene un poco baja. A ver. Ya que visitamos a Little Stone al cementerio. Pues que yo creo que es hora de que nos vayamos a hacer la carrera. Porque ya va a empezar en una hora. A ver. A ver. ¿Cómo? Este caballito corre demasiado rápido. Pues no me preocupa tanto. ¿Qué? A ver. Me tengo que ir. Adiós. Adiós. Pues adiós. Ay. Es cierto que iba a la casa. ¿Verdad? Bueno. Ni modo. Nuestro sim se vino aquí con nosotros al cementerio. Y ella se fue de la casa. Pero bueno. Ni modo. No hay problema. A ver. Próxima competición ecuestre aquí. Ok. Vamos a correr hasta aquí. Para participar en la carrera. Obviamente. Montar a caballo hasta acá. No quiero oportunidades de la escuela. Ok. Vamos. 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 17. 59. 17. 1. Ok. Participar en competición ecuestre con petición de caballos. Competición de campo a través. Carrera de caballos de competición internacional. Yo creo que ese es el nivel avanzado que existe. El más avanzado en el juego. Competición internacional. Y con nuestro Lightning Spirit. Que otra vez también se ha convertido en mejor amistad para siempre. Pero ahora de Alice Cohen. Pues vamos a tener una gran carrera. Vamos para allá. Y vamos a ver. Copa Belé. Belé. Así se dice. ¿Verdad chicos? Ok. Como esto es un Rabbit Hole. Pues nosotros no podemos ver qué es lo que exactamente está sucediendo aquí. Pero bueno. A ver. Ya estamos aquí. La carrera ya va a comenzar. El todo por el todo. Así es. Vamos a darle el todo por el todo. Porque estamos muy segurísimos de que vamos a ganar con nuestro querísimo Lightning. Y si no es así pues no hay ningún problema. Vean nada más. Del 12 pasó al quinto lugar. Eso quiere decir que tiene una super velocidad ¿verdad? Entonces competición internacional. Oh my goodness. Está quedando en el sexto lugar. Pues ¿cuántos unicornios hay en la carrera? No. El unicornio. Nuestro unicornio debe de ganar. Tercer lugar. Así es. Ya nada más. Estamos en el tercer lugar. Oh no. Puede ser. Pasamos al cuarto lugar. Toma riesgos. Puedes conseguir un puesto mejor o quedarte atrás. Vamos ahora a tomar riesgos a partir de ahora. Así es. Estamos rebasando al tercer lugar. Me sorprende que nuestro caballito no sea tan rápido como yo pensaba. Y yo pues le dije. Ah sí. Vamos a irnos desde el primer lugar hasta que termine la copa. Pero ya me di cuenta de que no. Vamos a adelantar un poco el tiempo. Nos quedamos en el tercer lugar. ¿Cómo creen? No. Al menos un segundo lugar. Por favor. Tenemos al mejor caballo de todos. No. Oh bueno ya. Nos quedamos en tercer lugar. Ok. Tercer lugar. Enhorabuena Lightning con Alice Cohen a las riendas. Ha quedado en tercer lugar en la competición Copa Belet. Disfruta del premio económico. Del premio económico. Ok. Se supone que ya debería de haber terminado la carrera. Pero no se me quita el cuadro este. Ok. Ya se me quitó. Y dice. Dejar lamer piedras de sal a caballo. Hay piedras de sal aquí. Sí ¿no? De este lado. Debe de este lado. Ay sí. Aquí está la piedra de sal. Ok. Fantástico. Bueno chicos. Yo con esta imagen me despido. No olviden dejar su comentario. Su like. Y si les encantó el video. Pues sus favoritos. Y si son nuevos. Pues suscríbanse al canal. Porque les prometo más contenido. Mejor contenido. Una nueva serie de los Sims 3. Que ya se va a estrenar en esta semana. Y a ver. ¿Quién más? ¿Qué más? Ah sí. Los gameplays de los Sims 4. Que ya están a punto de salir. Así que bueno. La emoción es fantástica. Lo que uno siente aquí. Eh. Jade. Entonces. Bueno chicos. Yo me despido. Con esta imagen de nuestra Sim. A las riendas de Line Spirit. Que tercer lugar. Fue bastante bueno. Para hacer una competición internacional. Una competencia internacional. En el juego dice competición. Pero es competencia internacional. Entonces. Pues no. Estuvo fantástico. Para su tercer lugar. Ya que Eder. Conoció a su. A su amiguito. Bueno. A la inspiración del nombre. De su amigo imaginario. Y Samuel. Que están en la casa. Vamos a seguir intentando. Que Alice Cohen. Consiga una amistad. Con Booker Singleton. Una amistad muy fuerte. Y pues lo vamos a engañar a Samuel. Como ustedes lo pidieron. Así que. Sin más. Por el momento pues. Chicos. Les mando un abrazo. Les deseo la mejor de las suertes. Y nos vemos en el próximo episodio. De los Sims 3. Vaya fauna. Bueno. Cuídense mucho chicos. Y hasta luego. Chao.